Este video está presentado por PDF Elements. ¿Trabajas o eres un estudiante que utiliza mucho el archivo PDF? ¿Y tal vez has sufrido de no poder editarlos o modificarlos de alguna manera simple y sencilla? No te preocupes más porque PDF Elements te ayuda a hacer esto de una manera simple y sencilla con su nueva interfaz en su versión 7.0 que hará de tus problemas y de tus frustraciones una cosa del pasado. Así que no olvides checar los links en la descripción de este video. Hola, gracias. Espero que estén muy bien y bienvenido a este video donde haremos la reseña. Bueno, no la reseña. Sí y no de las cámaras del Motorola One Vision. Uno de los equipos de Motorola que viene con más ambiciones en cuanto a las cámaras. Porque no, no cuenta con ningún modo especial. No tiene un modo gran angular, no tiene una selfie pues tampoco gran angular. Simplemente tiene una cámara trasera de 48 megapíxeles y una frontal de 25 megapíxeles. Como dije, una ambición bastante interesante estrenando modos de fotografía, los cuales ya verán más adelante. Pero hasta el momento, todo muy bien. Así que si te interesa este equipo, quédate en este video y comenzamos. Hola, gracias, Inter. Bueno, como ya les dije, hoy hablaremos totalmente de las cámaras de este equipo. Que sí, como les dije al principio, tenemos 48 megapíxeles y 25 en la cámara frontal. Pero no se dejen llevar por la mercadotecnia de los megapíxeles. Porque este equipo tiene una forma un poquito diferente de manejar esto de los píxeles. Pero para un buen fin. Les explico rápidamente antes de entrar a los ejemplos para que no haya ninguna duda ni pregunta. Sí, este equipo cuenta con una cámara posterior de 48 megapíxeles con una apertura focal 1.7 con estabilizador óptico de imagen. Lo cual ayudará bastante para las fotos nocturnas, para evitar que salgan movidas. O para esas fotografías de larga exposición. Lo pueden tener con la mano alzada, sin necesidad de un tripié. Y no tendrán ningún problema. Ya que al final, después de tomar la fotografía, se guardará en un archivo de 12 megapíxeles para dos funciones. Una, ahorrar más espacio en tu equipo y no tengas fotos tan grandes que ocupen toda la memoria. Que realmente no es tanto porque tienes 128 GB de memoria interna. Más la memoria expandible si es que así tú lo deseas. Ahora, la otra función del por qué guarda los archivos tan pequeños si tiene un sensor tan grande. Es porque tiene la tecnología Quad Pixel. La cual se utiliza en las dos cámaras. La cámara frontal es de 25 megapíxeles, pero guarda imágenes de 6 megapíxeles. Y la tecnología Quad Pixel quiere decir que utiliza 4 píxeles y los hace uno solo para poder tener más luz dentro de la imagen. Y eso se ve directamente en el modo nocturno. Que ese es uno de los modos que viene estrenando Motorola en este equipo. El modo nocturno que la verdad viene bastante, bastante bien. Para hacer el primer intento, pues está muy bien hecho. Ya que puedes tomar fotografías de noche que salen súper, súper iluminadas a mano alzada. Sin necesidad de esperar 5, 6, 12 segundos. Incluso hasta más dependiendo de otros equipos, de otras marcas. Sin decir nombres para no quemar. Pero hay equipos de gama alta que tienen modo nocturno. Pero aún así te dejan esperando 6 segundos, 10 segundos para poder tener una mejor fotografía. Este equipo lo hace bastante, bastante rápido. Y pues los resultados hablarán por sí solos. Así que bueno, una vez dicho todo esto, vamos a empezar con los ejemplos de día. Los cuales pues ya saben, típico Motorola. Tiene colores bastante ricos, bastante saturados. Con una nitidez muy, muy buena. Y el efecto bokeh está muy bien logrado por la apertura 1.7. Sin necesidad de tener el modo retrato activado. Ahora, algo que no me gustó tanto es el hecho de que yo no soy tan fan de los colores tan saturados. Y también no soy tan fan de que tienda tanto a los colores cálidos. Soy más de colores neutros. Sin embargo, la calidad es bastante buena. Y el efecto HDR automático, que es algo que muchas empresas deberían de tener ya como una opción activada. No lo hacen. Y este, el modo HDR, lo hace muy, muy bien. Y ya pues es un sello de la marca en todos sus equipos. Tanto la gama G como la gama E y todos los demás. Que aunque sean muy baratos, la fotografía sale muy bien expuesta. Y bueno, también aquí en la parte trasera tenemos dos sensores para poder tener un mejor efecto retrato. Que ya hablaremos de él un poquito más adelante. Así que pues en la fotografía de día, realmente no hay mucho que hablar. Porque aquí no se ven como que reflejados los 48 megapíxeles. Ni tanta diferencia con sus hermanos menores. Sin embargo, a comparación del Motorola One del año pasado. Este es un paso sumamente hacia adelante de la marca. Porque ningún equipo, digamos, que esté ahorita en el mercado te ofrece esta calidad de fotografías. Porque sí, tenemos teléfonos que te brindan 48 megapíxeles por muchísimo menos dinero. Pero siento que los resultados de este equipo valen mucho, mucho más la pena. Ahora pasemos al apartado de la cámara frontal. 25 megapíxeles que se reducen a 6 megapíxeles. Que obvio, no quiere decir que todas tus fotos sean en 6 megapíxeles. Porque si tú lo deseas, puedes activar los 25 megapíxeles. Y tendrás fotos súper, súper buenas. Pero pierdes el modo quadpixel. Que eso te ayudará pues en fotografía nocturna. Y para tener más detalles en las fotografías. Así que no le tengas miedo a que sea una resolución más baja. Porque toda la calidad, toda la nitidez, el color y detalle va a estar ahí. Sin preocuparte, aunque tengas 6 megapíxeles. Entonces, el detalle será de una cámara muchísimo mejor. Nuevamente, repetimos los colores de la cámara principal. Colores cálidos, muy buen enfoque. Es uno de los enfoques más rápidos. A pesar de que tengas una cámara pues simple. No tiene doble cámara frontal. Y tiene un ángulo bastante amplio. Por lo cual, puedes meter 3, 4 personas sin ningún problema. Sin tener que estar como que estirando de más el brazo. Porque el ángulo es bastante amplio. Así que en ese aspecto, tiene otra muy buena ventaja. A comparación de otros equipos de la misma gama. Si algo que no me gusta y que debo hacer rotar. Es el hecho de que sí tenemos un flash. Pero no es un flash LED. Es un flash que es digital. Y se prende más la pantalla. Para que tengan un poquito más de luminosidad en la noche. Y aquí lo van a ver en este momento. Ahí está. Se enciende un poquito más la pantalla. Y tarda un poco. Sin embargo, eso de día pues no importa. Pero simplemente es algo que me gustaría tomar en cuenta. Porque sí, soy más fan de tener un flash LED en pantalla. Pero pues como pueden estar viendo. Este equipo no tiene prácticamente espacio. Porque tenemos toda pantalla. Y tenemos la cámara puesta dentro de la pantalla. Lo cual, pues ya lo hemos visto con el Samsung Galaxy S10e. Es la nueva tendencia. Hasta que pues nos den una pantalla pues completa. Sin cámaras que nos estorben. O que nos dejen un hoyo en la misma. Y ahora, hablando de pues las fotografías de día. Ya saben que prefiero utilizar ahorita este espacio para hablar del modo retrato. El cual, honestamente, se ve bastante bien pulido. A comparación de sus generaciones anteriores. Esta vez Motorola lo ha hecho muy muy bien. Sí, sigue sin ser perfecto. Hay veces donde, pues si tomas fotografías donde salgan lentes. O haya mucho cabello volando en la imagen. Pues se verá pues borroso. Y las esquinas de los lentes también se verán borrosas. Sin embargo, el recorte en general ha mejorado bastante. Y eso lo agradezco bastante. Ahora, en fotos de noche. Pues ya realmente no recomiendo usar el modo retrato. Porque se verá pues más lleno de grano. Con menos detalle. Y pues a veces el efecto no saldrá tan bien que digamos. Pero ese es un defecto digamos que general de todos los equipos. Así que ningún modo retrato de noche es tan bueno como pues debería de serlo. Aún. Si algo me gusta es que el efecto retrato se puede manejar. Tanto en la cámara principal como en la cámara frontal. Y en los dos casos arroja muy muy buenos resultados. Pero bueno, ustedes ya lo estarán viendo en pantalla en estos momentos. Para que no tengan ninguna duda. Ni ninguna preocupación. Si es que ese es su tipo de fotografía. O si es el por qué están comprando este teléfono. Un muy buen exponente. Ahora dejamos el apartado de fotografía de día. Para irnos con el apartado de video. Donde ustedes saben que a mí no me gusta hablar tanto. Pero pues tenemos video en 1080p 30 cuadros por segundo. 1080p 60 cuadros por segundo. Y 4K a 30 cuadros por segundo. Bastante estándar. Y pues la verdad no me quejo. Donde sí me quejo es en el apartado de la cámara frontal. No tenemos grabación a 1080p a 60 cuadros. Ni 4K a 30 cuadros. Tenemos solamente 1080p 30 cuadros por segundo. Que no está mal. Pero por este equipo que cuesta 10 mil pesos. Creo que ya en la cámara frontal. Podríamos tener mejores calidades para grabar video. Porque pues hay equipos de menor precio. Y también me refiero a hermanos menores de la gama. Que torpecen 4K. O tal vez un poquito más de resolución. Por menos precio. Eso es lo que a mí no me termina de convencer. Ojalá. Ojalá. Que no estoy asegurando nada. Que en una actualización futura. Esto se cambie. Porque tenemos la capacidad. Tenemos el hardware. Tenemos los lentes. Tenemos todo. 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 Para que nos den mejores calidades de video. Sin embargo. Por el momento solamente tenemos esa calidad disponible. Y mejor ustedes vean los resultados. Y pues tengan sus propias opiniones. Bueno. Esa es la calidad de video. 1080p. 30 cuadros por segundo. Ya saben. Este tipo de video está hecho a una sola mano. Para que vean. El enfoque es un poco lento. Bueno. No tanto. Pero sí como que le costó un poquito. Enfocar la primera vez. Ahí está. Solo para que lo tengan en cuenta. En este caso. Viene estabilizado. Ustedes ya lo juzgarán. Vamos caminando. Perdón por el viento. Pero pues es lo que hay. Veo que tiene. Algo de zonas sobreexpuestas. En cuanto a los colores. Pueden ver que el rosa se ve medio blanquisco. Ahora esta es la prueba. A 1080p. 60 cuadros por segundo. Obviamente la calidad de video se mantiene bien. Los colores los noto un poquito. Un poquito deslavados. Pero nada mal. Me gusta que a pesar de que estamos a 60 cuadros. La estabilización se mantiene. Pueden estar viendo que estamos a una sola mano. Vamos a caminar. Y sí. El video sigue estando estabilizado. Cosa que anteriormente eso no se podía. O no estaba disponible. O no estaba disponible mejor dicho. Hagamos la prueba de enfoque. Ahí está. Sí. Se tarda un poquito. Se tarda un poco en enfocar. Ahí está. No es tan rápido como. Con la línea Moto G. Y nuevamente está el aire. Así que bueno. Vamos a 4K. Última prueba. Video 4K. 30 cuadros por segundo. Y a ver. No sé si podemos. No. Sí. Creo que estamos sufriendo de lo mismo. En cuanto a la sobresaturación. Porque usualmente Motorola. En su apartado de 4K. Suele poner más color. En la imagen. Y pues creo que continuamos con la misma tendencia. Se ve saturado. Sobresaturado. No tanto. No tan extremo. Pero pues está presente todavía. Aquí en este caso. El video ya no está estabilizado. Como puede estar viendo. Igual el enfoque está tardando bastante. Y ya se ve un poquito más movido. Pero bueno. Al menos tengan la seguridad. De que a 1080p. 30 y 60 cuadros por segundo. Su video estará estabilizado. Sin ningún problema. Bueno. Y llegamos al punto. Que más. Digamos que me decepcionó. De esta cámara. De estas cámaras. El hecho de que la cámara frontal. Solamente tenga video. A 1080p. 30 cuadros por segundo. Sí me deja un sabor. Más o menos de boca. A pesar de que la calidad. Que estoy viendo. Es bastante buena. Y los colores. Pues están respetables. No creo que estén tan tan mal. Sí un poquito deslavados. Pero no es la gran cosa. El hecho de que por 10 mil pesos. Tenga nada más 1080p. 30 cuadros por segundo. Hubiera esperado siquiera 60 cuadros. O al menos 2K. En cuanto a resolución se refiere. Nada más. Es el único pero. Que le pongo. A estas cámaras. Pero bueno. Pues ustedes juzguen la calidad. El sonido. La estabilización. Porque si algo bueno tienen. Es el hecho de que. No. No está estabilizado. Como pueden ver. Pero es un ángulo bastante amplio. Ya que no tengo mi brazo totalmente extendido. Si lo extiendo. Pueden ver que es muy. Muy amplio. Y eso pues. Es algo bueno. Algo que olvidé mencionar. En el apartado de la cámara frontal. Es que la apertura focal es 2.0. Un rango bastante aceptable. Pero me hubiese gustado también ver. Una apertura un poquito más. Nueva. No sé. 1.9. 1.8. Ya se vería mucho más. Para lo que se está pagando por el equipo. Bueno. Una vez dicho todo esto. Pasamos con el apartado nocturno. Donde pues. La cámara principal de noche. Está bastante bien. También debo decir que si no utilices el modo nocturno. Da resultados bastante respetables. Si perdemos detalle. Si ya el enfoque no es tan rápido. Y si los colores se ven medios deslavados. Aquí puedo decir que no nada más tenemos dos cámaras. La frontal y la trasera. Sino cuatro. ¿Por qué digo esto? Bueno. Porque en la cámara principal tenemos el modo normal. Y tenemos el modo nocturno. Que como dije anteriormente. Cambia totalmente la dinámica del equipo. Para estas ocasiones donde la luz. No es como que tu mejor aliado en la fotografía. Y en la parte frontal. Tenemos la cámara normal de noche. Y tenemos la cámara normal con el flash. Que en este caso. El flash hace un cambio increíble. En la fotografía de selfies de noche. Y eso ya lo verán más adelantito. Pero bueno. Como les dije. Aquí les estaré dejando los ejemplos. Para que ustedes vean también la cámara normal. Y algunos ejemplos con el mismo escenario. Pero con el modo nocturno. Para que vean la diferencia. Que honestamente siento que es de noche y día. Porque podrán estar viendo que se ve muchísimo más iluminado. Tenemos más detalle. Si alguna pega le puedo poner a este modo nocturno. Es el hecho de que se ve un poquito falsa la nitidez. Porque está como que tratando de hacer todo mucho más enfocado. O más nítido. Valga la redundancia. Pero se llega a ver un poquito falso. No siempre. Solamente cuando la oscuridad es bastante intensa. Ya que si hay luz. Se puede pues sobrellevar este aspecto. Así que ustedes lo estarán viendo en los ejemplos. Creo que para hacer el primer intento de Motorola. Para hacer un modo nocturno como tal. Y promocionarlo como tal. Le salió bastante bien. ¿Por qué? Porque al menos de tomar la fotografía. Tarda un segundo. Dos segundos. Y ya está lista tu fotografía. Tarda un poquito más en procesarse. Sí. Pero es mejor que tarde más en procesarse. A que te tenga ahí parado. Seis segundos. Diez segundos. En lo que se termine de tomar la fotografía. Y después se procesa. Así que en ese aspecto. Los tengo que felicitar. Porque es bastante rápido. Y funciona muy muy bien. Y ahora pasando al apartado de la cámara frontal de noche. Ya les dije. Tenemos igual dos cámaras. Porque van a empezar a ver ahorita los ejemplos. De fotografía de selfies sin flash. Y otras con flash. Y verán que el cambio es brutal. Si algo sí me gustó. Es que el flash. Deja los colores más naturales. Sí tirando tonos cálidos. Y sí tarda un poquito más en tomar la fotografía. Pero creo que el resultado. Vale mucho la pena. No perdemos detalle. No se salen movidas las fotografías. Ni las personas. Ni nada. El contraste está bien. Los colores están un poquito tirando los tonos cálidos. Ya dije. Soy más de los tonos neutrales. Pero bueno. Eso se le puede pasar por los resultados. Que te está arrojando. Si dejamos el flash desactivado. Pues tenemos fotografías un poquito más. Meh. Por así decirlo. Los colores ya se ven muy deslavados. La nitidez no está. El enfoque se pierde. Hay más grano. Hay más ruido en la fotografía. Eso no me gusta. Así que preferiblemente. Utilicen el flash. En las tomas de selfie de noche. Porque les dará unos resultados. Muy muy buenos. Y bueno. Por último. Pues pasamos al apartado. De el video nocturno. Que en ese aspecto. Grandes ventajas. Es el hecho de que tenemos. El estabilizador óptico de imagen. Que eso no lo mencioné. En el video de día. La imagen está muy bien estabilizada. Los colores están muy bien. Y tenemos el flash LED. Para poder utilizarlo también. En video. Sin ningún problema. Pero las ventajas. De que para el video de noche. Con la cámara frontal. Pues no tenemos ningún tipo de ayuda. Para mejorar esos aspectos. De poca luz. Pero bueno. Mejor ustedes vean los ejemplos. Y ahorita regresamos. Pues bueno. Esta es la prueba de video de noche. 1080p. 30 cuadros por segundo. Obviamente estabilizado. Para que ustedes vean. La calidad del video. Obviamente no esperan los mismos resultados que de día. Pero pues lo que están viendo aquí. Está bastante bien definido. Y el ruido que entra es. Pues muy poco. Bueno. Es respetable. No tenemos colores magentas. No tenemos colores como. Amarillos. El enfoque está rápido. Como pueden estar viendo. Ahí está enfocado. Acá está. Ahí está enfocado. Rápido. Y vamos a hacer uso de la linterna. Y vamos a hacer uso de la linterna del LED. Ahí está. Para nuestros videos. Como ya es costumbre. Una de las mejores opciones en una cámara. Ahora pasamos a 1080p. 60 cuadros por segundo. Todavía un video estabilizado. Muy bien estabilizado. Muy bien estabilizado diré yo. El ruido que logro ver aquí en la imagen. Es un poquito ya más intenso. Se puede ver en el cielo. En la oscuridad de acá. Pero no tenemos tonos magentas. No tenemos tonos azules. Rojizos. Nada de eso. Está muy muy bien. También podemos hacer uso de la linterna. Encima de que está estabilizado. El video. Creo que está. Bastante bastante bien. Última prueba. 4K. 30 cuadros por segundo. Desgraciadamente aquí ya no está estabilizado el video. Al menos no de manera óptica. Los colores un poquito más saturados. Como es costumbre. El enfoque. Igual de rápido. Lo cual me parece súper bien. Pero también podemos hacer uso de la linterna. Así que. Podemos ver aquí ya. Más que nada aquí en las ramas. Y en las hojas. Se puede ver ya un poquito más saturado. Pero el enfoque. Muy muy bien. Bueno. Esta es la prueba de video. En interiores. 1080p. 30 cuadros por segundo. Estamos aquí. Como pueden ver. Con la luz. Pues. Bastante intensa. Acabo de grabar unos cuantos videos. Así como la review. De el One Vision. Así se ve. Bastante bien. Bastante respetable. Los colores. Se ven un poquito más deslavados. Pero aún así. El enfoque. Y la nitidez. Se ve muy bien. Voy a entrar aquí. A. El guardarropa. A ver. Qué tal se ve. Ahí está. Ahí está. Sí. Obviamente no es la misma nitidez. Se ve un poquito más de ruido en la imagen. Se ve un poquito más. Pues. Granulosa. Como pueden estar viendo. Los colores. Se siguen respetando. Pues bien. Nada mal. Creo que es una cámara. Bastante. Capaz. A lo que estoy viendo aquí. Lástima que no tenemos un flash LED. Si no hubiese sido una cámara. Exquisita. Así que bueno. Pues ya vieron los resultados. Del video nocturno. Como dije ya. Yo me resuelvo mis comentarios. Prefiero que ustedes. Me dejen los suyos. Acá en los comentarios. Y me digan. Realmente. Creen que vale. 10 mil pesos el equipo. Yo. Podría decir que no. Por las cámaras. Tal vez. No vale los 10 mil pesos. Si hacen un muy buen trabajo. Pero tal vez. Deberían esperarse un poco. A que baje. Pero si yo creo que por unos 8 mil. 8 mil 500 pesos. Este equipo. Vale bastante la pena. Los 10 mil pesos. Ya lo empiezo a dudar. Por otros factores. Que ya hablaré. En la reseña completa. Pero bueno. Creo que en sí. Las cámaras dejaron un muy muy buen sabor de boca. Primeros intentos en el modo nocturno. Bastante bien. Muy buen video. Estabilizado. Muy buena foto de noche. Modo nocturno. Increíble. Van por un muy muy buen camino. Y siento que este equipo. Es uno de mis favoritos. En cuanto a cámaras. Así que bueno. Esa es mi opinión. Déjenme la suya acá abajo. Y pues. Creo que eso es todo por este video. Espero que les haya ayudado. Espero que les haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense. Chao. Chao.